¿Qué pasa chicos y chicas de YouTube? Bienvenidos a un video más de GTA V Online Es un juego que se llamaba Rockets contra Los coches, rocket estos creo Los coches estos con turbo Y pues vamos a ver, a ver que tal De momento creo que vienen ahí Ese es bueno, eh Madre mía, ¿qué me ha pasado al lado? ¡Hostia! Ha pasado tan rápido que ni lo he visto Oh, es que ahí tienen una barra protectora Vale, 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 vale Ahora lo veo, uy chaval Vale, vale, vale A ver Aquí viene uno, eh Viene uno, viene uno, viene uno, ¿dónde está? Uy chaval, casi me da Vale, vale, vale Es que vienen de todos lados, señores Madre mía, se lo acabo de cargar ¿Dónde está? Es la tarea que me pongo nervioso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están? Viene, 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 viene ¡Hostia! Pero le he pegado, eh ¿Has visto? Le he dado Le he dado, le he dado, le he dado Al menos murió A ver Sí, sí, ahí está Una baja, ¿vale? Lo malo es que Su cadáver nos rebotó en la cara Uy, cuidado ahí Vale, confiamos en el señor Zeus Si el Zeus es un dios, entonces Vamos, señor Zeus A ver si podrá ser O el señor Rodrigo Ah, ya se lo cargó el señor Zeus Madre mía Pues no vimos a qué era Se lo cargó, pero Les dije que el dios Iba a poder Vale, pues Uno se cargó a dos El señor Hunter Creo, me parece Y yo me cargué a uno Y el señor Zeus Se cargó a uno Ahora nos toquen los coches Y vamos a ver Si podemos atropellar Aunque sea alguien Creo que de nuestro equipo Murió nadie No sé, seguro Pero creo que no, eh Ahora veremos Buah, pero Las ponen un chaleco de aquí Como si nos sirviera de algo ¿Sabes? Contra el misilaco Que nos pegan ahí al bajar A ver Vamos a agarrarlo De todas formas ¿Y qué es esto? Un coche con el color más feo del mundo ¿Por dónde se baja? Bien, bien, bien Líamela, lía Uy, 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 uy Desgraciado Vale Cuidado con que nos lancen misiles Cuidado con que nos lancen misiles Toma, hostia, chaval Madre mía Le he dado en toda la En toda la cara Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Hostia, pues ya se cargaron al señor Zeus Nada más estamos el señor Hunter y yo ¿Y esto que no sube? Vale, vale, vale Ahí tenemos la bajada Ahí está Bien, 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 bien Bien, bien, bien Pero si le he volado la cabeza ahí Casi Si no es que sí Vale, pues parece que no ¿Cuántos estamos? Tres contra dos ¿Y mi compañero qué está haciendo? Madre mía Que no se mueve Está inactivo, creo Eso no me gusta nada Porque entonces Todo mundo me va a estar Apuntando a mí Cuidado que nos dispara Cuidado que nos dispara Vamos a retroceder Que nadie se lo espera No, 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 no Pero con velocidad, chaval Madre mía ¿De dónde sacaron el pisto? Ah, que tienen pistolas Madre mía ¿Pero por qué tienen pistolas? Si nosotros no teníamos Pues con razón Y yo temiendo de los misiles ¿Sabes? Y resulta que tenían pistolas Es que las pistolas están más jodidas Porque las pistolas tienen autoapuntado La única ventaja es que si te quedas volcado Como ahorita Pues no te hace nada Madre mía Lleva los Lleva los pinchados Neumáticos Lleva Pinchados Los neumáticos Ahora sí Madre mía Señor Hunter Estás muerto Ya Déjate que te maten Señor Hunter No tienes oportunidad Madre mía Madre mía Los que están en modo espectador ¿Cuántos hay ya? Ah, por eso Te quedaba más allá Pero eso está igual ¿No? A ver Ya lo sabía Que así estaba igual Madre mía No va a subir 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 Ah, pues Sube, eh Poco a poco Pero parece que sí sube No Ya Va a caer 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 En la mierda cayó Hostia Se suicidó uno Están uno contra uno Pero ¿Cómo se están suicidando Los otros tontos? Recoge una pistola Una pistola Una pistola Eso, eso, eso Eso Ay, qué listo es Ya, ya Recoge la pistola Bien, bien, bien Bien, bien Ahí lo ha hecho Perfecto Pero ahora saca la pistola Señor Hunter ¿Y dónde están los otros? Allá va Es ese punto azul Que no sé por qué es azul Si debería ser rojo Espera luego Que venga Que venga Madre mía Es que ya se va a acabar el tiempo Uff Y es que va subiendo No, ni de coña Ni de coña Ni de coña Pues aquí va a ser cuestión de suelta Vamos a ver a quién le da la ronda Espero que no la dé a nosotros Buah, son dos perdedores Pero por qué Si estábamos uno contra uno Qué lamentable Siempre que se une alguien a las partidas Siempre se queda así Como Como trabado A ver si entra a nuestro equipo O entra al otro Entra al otro equipo Porque ahora hacemos cuatro Sí Seguro que entró al otro equipo Lo raro de esto Es que nosotros Sí tenemos RPG Y ellos tienen pistola No sé si eso es bueno O eso es malo Pero Bueno, ¿de qué tienen? ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Madre mía! ¡Qué puto amo soy! ¿Has visto cómo me lo he cargado? ¡No! ¡Oh, hostia! Le he dado un pelo ¡Vamos! Ese es muy bueno ¡Uy! ¡Hostia! Casi, 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 casi Casi, casi A ver ese por ahí ¿Dónde está? Por ahí había uno ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Oh, se lo cargó! ¡No jodas! ¡Ah, y entró a nuestro equipo! ¿Sabes? Resulta que sí Entró a nuestro equipo Yo nunca lo vi Vale, pues vamos ¡Hostia! ¡Cuidado con eso! ¡Madre mía! ¡Sí me ha pasado a un lado! ¡Madre mía! ¡Me atropellaron! Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada Ni siquiera me ha bajado vida ¿Sabes? ¿Qué es lo raro de esto? ¡Madre mía! Y me hice baja asistida ¿Sabes? Y yo también le pegué Con todo el misil ¿Dónde está el otro? A ver Deja que lo vea Cuidado, cuidado Que por ahí anda uno Va subiendo esto, ¿no? ¿Dónde está? No los veo ¿O están abajo? No ¿Dónde están? No, creo que están abajo, ¿eh? Sí, sí, sí Están abajo, están abajo ¡Oh, chaval! ¡Madre mía! Mira cómo le he dado ahí ¡Ja, ja! No se la esperaba Y me lo he cargado Perfecto Vale Y el otro tiene miedo Normal Normal que tenga miedo Somos tres contra él El problema es que Quién sabe dónde está Seguro que también estará por abajo Pero, pues no Va a querer subir A ver si lo vemos de este lado A ver Que tampoco se la va a esperar Ay, ¿dónde está? Creo que va subiendo el tubo ya, ¿eh? Ahora sí Sí, sí Lo va subiendo Lo va subiendo Lo va subiendo Madre mía Si me parto el pecho Si le doy con ese Uy, no, casi Es que en realidad No sé si llegan hasta allá Los misiles Vale, viene, 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 viene A ver ese Ok Ese tiene a un lado El desgraciado ¡Oh! ¡No! Ahí Ahí, ahí Hijo de su madre No, no, no Me caigo, me caigo Cuidado Cuidado que me caigo Venga Y se le da el otro ¿Dónde está? ¿Se tiró otra vez? Madre mía Estoy muy nervioso Por caerme, ¿no? Porque me mate Pues lo veo difícil Pero Ah, que está allá arriba Es que no llegó ahí A ver, a ver, a ver ¡Oh, chaval! Casi le doy Vale, viene y regreso Viene y regreso Toma ¿Qué? No le da y además Mata a mi compañero Madre Uno contra uno Yo solo contra el mundo Bueno, contra el mundo Es uno, ¿no? Pero Estoy yo solo Es el punto A ver, ¿dónde está? ¿Está por ahí arriba, no? ¿Otra vez? No A ver si está por abajo Tiene que subir Por alguno De estos tubos Y cuando suba Lo vamos a esperar aquí Para pegarle un misilaco Ahí ¿Qué ha pasado? ¿Ronda perdida? ¿Por qué? ¿Se acabó el tiempo? No jodas Pero ¿Y por qué Perdemos nosotros Si éramos uno Contra uno La vez pasada Igual Y ahora Otra vez igual Madre mía Eso no me gusta nada Es que el juego Tiene sus preferencias ¿Sabes? Tiene sus favoritos Y a mí Está contra mí Precisamente ¿Por qué? Nadie lo sabe Pero está contra mí Vale Vale Se queda pillado Otra vez ¡Aaah! Vamos Que cargue Vamos 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 No quiere cargar No va a cargar Esto Sí, sí Creo que carga ya Creo A ver No carga No carga Esto Hubo un error Empezando esta actividad Por favor Inténtalo de nuevo Madre mía Bueno Pero al menos Estaba guapa Seguro que lo haremos En otra En otra ronda Ahora que te Ahora que termine esto ¿Vale? Ahorita nos vemos En el siguiente Chao